Hola amigos, bienvenidos a Paque se Claven, mi nombre es Roger Gómez y como había mencionado habíamos tenido unas pequeñas fallas técnicas con la cámara pero aquí estamos listos para arrancar en este canal así que sean bienvenidos y pues vamos a empezar con una reseña que en realidad es una extensión como había mencionado una reseña repetida ya que a este artista lo reseñé en la tercera entrada del blog de Paque se Claven cuando estaba con Geek Integral, me refiero a Aurelio Voltaire Hernández mejor conocido solamente como Voltaire y digo artista porque este hombre es animador, escritor, dibujante y además es maestro de animación en la School of Visual Arts de Nueva York él nace en Cuba en La Habana en el año de 1967 su nombre real es Aurelio Voltaire Hernández el segundo nombre compartido con el satirista francés y pues él se mudó muy joven al estado de Nueva York y nunca le gustó y en su adolescencia se muda a Nueva York. Como mencioné se ha dedicado a muchas ramas del arte como la animación, stop motion principalmente y cuenta con una serie de vídeos que él llama Chimeriscope animados que han sido narrados por gente como Debbie Harry la vocalista de Blondie, Gerard Way el vocalista de My Chemical Romance y Danny Elfman el compositor de la música de El extraño mundo de Jack de Tim Burton y de cantante de Oingo Boingo. En esta ocasión me voy a enfocar más en su trabajo como músico pero realmente vale la pena que traten de explorar todo lo que hace este peculiar sujeto y vamos a empezar escuchando una canción de su primer disco formal que se llama The Devil's Breeze. Un breeze en inglés es la fiesta que celebran los judíos cuando practican una circuncisión así que el nombre del disco es la circuncisión del diablo lo cual nos da una idea del sentido del humor peculiar que tiene este hombre. La canción se llama When You're Evil y es una de sus canciones características así que váyanla escuchando para que vean un poquito de qué va esto y regresamos para comentar un poco sobre el estilo y la técnica musical que tiene Aurelio Voltaire. Chéquense esta rolita y ahorita regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video. Hasta luego. Me despido. Mi nombre es Roger Gómez. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y She is the night. While... While the others rest. While the others rest. While the others rest. I see the light, coming through the blinds, I close my eyes I don't care if you think it's wrong, I'm gonna sleep the whole day long The sun goes down, this is my wake-up call guitar solo It still seems very strange to me, that her quiet lonely streets Draped in all their mystery, to be so sweet and comforting But the night she calls me, she calls me, she calls me, she calls me She sways in her velvet dress, and pulls me towards her in the dark While the others rest While the others rest While the others rest guitar solo 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 Shalom Aleichem Shalom Aleichem Shalom Aleichem Shalom Aleichem Shalom, Shalom Aleichem Shalom, Shalom, Shalom